excelentísimo y reverendísimo señor nuncio de su santidad ángelo acatino eminencia reverendísima señor ticona cardenal toribio queridos hermanos obispos de las diferentes jurisdicciones de Bolivia nuestros amigos que nos acompañan de Argentina gracias por sus oraciones y cercanía de hermanos y amigos en el señor querido monseñor javier del río a quien agradezco a nombre propio y a nombre de la diócesis de tarija por su dedicación por su dedicación misionera de padre pastor amigo y testigo del señor gracias monseñor javier querido monseñor Diego Luis España vicario general de la diócesis de tarija queridos sacerdotes del presbiterio de tarija de la diócesis de la paz un gran número de hermanos sacerdotes de la paz de la diócesis de la paz nos acompañan gracias por su por su amistad por su apoyo en estos cinco años que estuve con ustedes en la diócesis de la paz queridos sacerdotes amigos de la diócesis de Santa Cruz también un buen tiempo trabajando en la diócesis gracias hermanos por su presencia queridos diáconos nuestros diáconos queridos seminaristas nuestros seminaristas de la diócesis hermanas y hermanos de la vida consagrada aquí en la diócesis de tarija religiosos religiosas de manera especial a los padres dominicos de la provincia de Bolivia aquí está su padre provincial el padre Jimmy Jimmy Caballero de la cual o en la cual fui acogido y formado como miembro de la familia dominicana un agradecimiento especial también al padre Jaime Jaime Spán padre Jaime que nos visita padre Jaime Spán él es de Estados Unidos está como enviado de la provincia San Alberto Magno de los Estados Unidos me alegra su presencia porque además él fue por muchos años mi formador gracias Jaime estimados catequistas y laicos de la diócesis queridos laicos y amigos y amigas de la arquidiócesis de la paz se han esforzado también para llegar hasta aquí hasta acompañarnos en esta celebración querida familia Saldías Pedraza muchas gracias de manera especial a mis queridos padres Eladio Saldías y Luzmila Pedraza a mis hermanas están dos aquí de ellas y demás familiares que siempre me han acompañado con su cercanía sus oraciones y su apoyo mil gracias autoridades civiles autoridades académicas de manera especial doctor Marco Antonio Fernández rector nacional de la Universidad Católica de Bolivia licenciado José Loaiza rector regional de la Universidad Quietarija doctor Alfonso Viarreque rector regional de la Universidad en Cochabamba hermanas y hermanos queridas hermanas y hermanos en el Señor doy gracias a Dios por enviarme a través del sucesor de Pedro el Papa Francisco a esta porción de la iglesia que camina en Tarija para ser hermano y pastor de ustedes por favor pido al Señor Nuncio pueda transmitir al Santo Padre mi afecto agradecimiento fidelidad y comunión por favor Señor Nuncio gracias a todos los miembros de la vida consagrada aquí en la Dioses de Tarija ustedes son un generoso regalo en medio de la iglesia para nuestra sociedad son el referente para la contemplación y la acción están presentes en ámbitos muy diversos de la existencia de nuestra sociedad que abarca desde el mismo inicio de la vida hasta su término anuncian a Jesucristo en campos muy diversos muchos están presentes en la tarea de eliminar las nuevas esclavitudes que aparecen en nuestro mundo en silencio viviendo amando y regalando la presencia sanadora de Jesucristo gracias por su entrega profética queridos catequistas y laicos valoro su protagonismo presente en los ambientes y estructuras de nuestra sociedad en virtud de su bautismo recibido y la fuerza del Espíritu Santo se han convertido en discípulos misioneros allí donde están siendo testigos valientes de Jesucristo como nos recuerda el Papa Francisco recientemente bautizados y enviados animo y aliento a las familias que sufren aún los flagelos de la corrupción los efectos de la mentira del engaño de la violencia de la injusticia no cedan a este espíritu mundano venga de donde venga nunca será el medio para solucionar los problemas sociales políticos y económicos por el contrario esfuércense para que la familia sea la primera escuela de los derechos de los valores de los valores cristianos en la que se aprende a tener como valor supremo el respeto a la vida la paz la libertad la transparencia la reconciliación la oración el día del señor celebra en el día del señor el domingo como fuente de vida y expresión de nuestra fe permítame que me dirija también a los jóvenes queridos jóvenes ustedes son protagonistas en la vida de la iglesia la iglesia se reaviva con sus alegrías sus motivaciones sus esperanzas el sínodo de los obispos sobre los jóvenes afirma hoy Dios habla a la iglesia y al mundo mediante los jóvenes con ellos podemos leer más proféticamente nuestra época por esto los jóvenes son uno de los lugares teológicos ustedes están llamados a ser luz en la oscuridad de la noche de tantos jóvenes que aún no conocen la alegría de Jesucristo como lo repite el Papa Francisco ustedes son el ahora el ahora de Dios el hoy de la iglesia no sólo el futuro no el hoy hoy la iglesia los necesita para ser plenamente ella misma como iglesia ustedes son el cuerpo del Señor resucitado presente en el mundo no ignoren la voz de Dios que los empuja a levantarse una y otra vez a seguir los caminos que Él preparó para ustedes de nuevo hoy al iniciar mi ministerio episcopal con ustedes nuevamente me viene a mi mente la pregunta del Señor la pregunta preguntándole al Señor qué quieres que haga la respuesta siempre la da el Señor instituyó a los doce para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar para mí fue y es actualmente un acto profundo de fe y confianza en el Señor de corresponder vivencialmente a esta relación con Cristo que incluye el encuentro y la misión esta es la misión esta es nuestra misión a la que deseo invitar no solamente a los cristianos sino también a todas las personas de buena voluntad que habitan en estas tierras tarijeñas tener a Dios como valor absoluto y descubrir que es desde Dios donde el ser humano alcanza la dignidad más grande de sentirse amado por Dios y reproducir en nuestras vidas este amor que viene de Él ser consciente que Cristo ha muerto en la cruz para salvarnos y perdonar nuestros pecados y anunciar la alegría que Cristo vive esta es la misión este es el querigma de la iglesia a esto los invito a volver a nuestra raíz y formar nuevos discípulos del Señor para anunciar la alegría del Evangelio deseo que este caminar como comunidad de fe lo hagamos según la metodología de la sinodalidad propio del caminar de la iglesia sinodalidad significa caminar juntos teniendo como estrategia pastoral la cercanía entre los pastores y el pueblo fiel de Dios gracias a todos los a todo el prefiterio por su vocación divina sacerdotal desde la perspectiva cristológica debemos y podemos ser santos y ayudar a otros a ser santos por la que por lo que somos y por lo que hacemos es decir por la participación en la consagración de Cristo y por la prolongación de su misma misión decidirse a ser santos no significa más que comprometerse a ser coherentes con la exigencia de la relación personal con Cristo que incluye el compartir su misma vida imitarle transformarse en el hacerle conocer y amar ello equivale a mantener la mirada fija en Cristo hermanos presbíteros gracias por su ayuda a vivir lo que el apóstol Pedro nos pide pastoreen el rebaño de Dios que tienen a su cargo no a la fuerza sino de buena gana como Dios quiere gracias por su colaboración nunca se cansen de ser misericordiosos a nuestros seminaristas los acompañaré en su itinerario vocacional ustedes están discerniendo el llamado de Dios para anunciar el evangelio y ser servidores de la comunión y promover la cultura del encuentro el tiempo que les toca vivir es apasionante para anunciar a Jesucristo vivo gracias también a sus rectores y formadores finalmente encomiendo de nuevo mi ministerio episcopal que hoy comienzo en esta diócesis de Tarija a la intercesión de la Santísima Virgen María hoy en su fiesta bajo la vocación de Nuestra Señora de Guadalupe aquí en la diócesis la Virgen de Chahuaya para que ella me comunique el secreto de cómo acoger y presentar a su Hijo Jesucristo en la vida de quienes lo buscan y hacer lo que Él nos diga Amén Amén aplausos